Ya están aquí Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Arturo, bienvenido, puntualísimo. Sí, fue el impuntual fui yo, pero bueno, gracias. Temuris Greco, buenas tardes. Yo creo que más bien fuiste muy amable, leíste, Arturo, tiempo de llegar, sentarse. Estaba viendo, si se asumaba, espérense tantito. Arturo, defiéndase, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. No, no, no caeré en provocaciones. Eso, eso, muy bien. En los tiempos de polarización no contribuiré al discurso de odio. Demasiados esfuerzos en esta mesa y aparecemos por TV, hermano. No, ¿qué pasó? Arnoldo, ahora sí. Número uno, sí estudiamos. Sí, sí. Oye, con eso del discurso de odio, hoy, bueno, pues Pascal Beltán de la Río, como hiciste en la notar, Julio, este, dijo que no iba a conocer su noticiero porque se va a dedicar a reflexionar sobre el periodismo libre. Y yo dije, bueno, pues se va a poner a pensar qué es, cómo se vive con el periodismo libre, cómo le hace uno para pagar los grandes viajes con el periodismo libre, ¿no? O sea, algunos misterios para una persona como Pascal Beltán de la Río. Di tu tuite, Moris, creo que fuiste muy rudo. ¿Qué tal que es su camino de Damasco? Si está dando cuenta que ha echado toda su vida a perder. Pues alguien, este, alguien ahí de México evalúa, dijo que estaba, promovió un discurso de odio contra los periodistas. Pues yo, bueno, así está bien, sí. Arturo, ¿qué tenemos que reflexionar sobre el ejercicio del periodismo libre? Hay que reflexionar, hay que practicarlo, hay que correr los riesgos, ¿qué hacer? No, pues es que el periodismo tendría que ser libre por definición. Yo creo que no hay una reflexión que hacer. Más bien, hay un análisis de conciencia para ver con qué libertad hemos ejercido nuestra profesión y nuestro oficio en el caso de quienes nos dedicamos a esto. Es un acto unilateral y propio. No creo que, creo que lo que tiene que ver con la libertad y el periodismo, pues ya está suficientemente reflexionado. Sí, sí, sí. Temuris, pues vamos entrando en materia. ¿Qué te parece? El tema me parece a mí inmediato lo que está en estas horas es la muerte de Carlos Urzúa, un economista respetado por su gremio, un hombre que tomó la decisión de apartarse de la condición de ser el primer secretario de Hacienda de la Administración de Andrés Manuel López Obrador y que luego pasó a las filas de los contrarios de Xochitl Galvez, pienso yo, en un absoluto ejercicio de su libertad personal y su libre criterio. Bueno, pero murió y se soltaron una serie de señalamientos entre los cuales destacaron Fernando Belauzarán, Gabriel Cuadri, el propio Manuel J. Cloutier, algunos otros insinuando o señalando que esto pudiera ser un acto criminal contra un opositor. ¿Cómo viste este tema, Temuris? Pues mira, fue una muerte inesperada, una muerte que debe estar causando mucho dolor en su familia y en sus seres queridos y de pronto ves a esas aves rapaces salir corriendo a tratar de generar dudas. O sea, ellos lo compararon con lo que hizo Vladimir Putin con el opositor Navalny que acaba de ser asesinado en condiciones terribles en una cárcel en el Círculo Polar Ártico en donde lo tenían pues sufriendo condiciones graves o con otros asesinatos que ha cometido Putin. O sea, Putin es un asesino en serie. Ha matado a gente con abalazos, con venenos. a Prigogin le tumbó un avión. O sea, ¿y qué clase de responsabilidad puedes tener cuando estás generando ese tipo o reproduciendo ese tipo de ideas en México sobre la base de nada? O sea, ¿hay algún tipo de indicio, alguna evidencia, alguna denuncia? Los familiares han dicho que, por ejemplo, la esposa de Navalny ya dio una conferencia de prensa acusando a Putin de haber asesinado a su esposo. Aquí la familia de Carlos Ursúa ha dicho algo como que les parezca medio raro. bastante tienen con el sufrimiento que les está causando la muerte inesperada, prematura de Carlos Ursúa como para además soportar a esos carroñeros. O sea, ¿cómo se los puede llamar? Entonces, a mí, y luego peor, creo que el peor de todos, bueno, unos, o sea, me lanzarán que Putin cuadre. Bueno, cuadre puede decir cualquier cosa. O sea, ya una vez dijo que en México le sobraban Chiapas, Oaxaca y Guerrero, igual que estas personas que entrevistó Hernán, Hernán Gómez Brera en la marcha del domingo que dicen que las personas blancas están mejor informadas que el resto de la población. Entonces, que por lo tanto su voto debería valer más que el del resto de la población. Ya bastante es eso. Pero Manuel Jota Cloutier, Manuel Cloutier, el hijo, se pone a hacer un recuento de supuestas muertes convenientes, las llama él, en donde genera la idea de que desde la presidencia de la República están asesinando personas, pero además de una forma pues bastante irracional sería, ¿no? O sea, como que, ¿de qué le serviría a la presidencia de deshacerse de Carlos Ursúa? O sea, más o menos, ¿qué peligro representaba Carlos Ursúa para la presidencia tan grande que podrían tener la necesidad de deshacerse de él? O sea, es absurdo, pero además especialmente Cloutier, su padre, muchas personas creen que fue asesinado por el salinismo, por oponerse a las componentes que traía Luis H. Álvarez y Diego Fernández de Ceballos con Carlos Salinas de Gortari. No se ha comprobado, hay unas versiones, hay otras versiones, hay contradictorias, pero en todo caso, si de una muerte se ha especulado demasiado, es sobre la muerte del papá del señor que ahora alegremente suma casos inconexos para generar esta idea. O sea, ¿qué responsabilidad hay? Y además, ¿qué preocupación? ¿Verdaderamente les preocupaba a Carlos Ursúa? ¿O solamente están aprovechando su muerte para alimentar más la hoguera de las sospechas y las conspiraciones? Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, Arturo, ¿qué opinas sobre este tema de lo que ha sucedido, la muerte del exsecretario de Hacienda, Ursúa, y luego la cascada de señalamientos insinuantes de que pudiese haber habido una acción represiva del gobierno de López Obrador contra un opositor? Arturo. Sí, creo que el tema con los mensajes es de dónde vienen. Yo veía los nombres de los especuladores, además de una manera muy, ¿cómo decirlo? De una manera un tanto cobarde, ¿no? Sueltan la pregunta. ¿Será una acción putinesca? Sí, sí, sí. Ay, me recordó a Putin. Sí. Dígalo cómo es. Si tiene elementos, información que pueda generar al menos la sospecha, pues se debe decir cómo es. Pero viene de actores políticos muy irresponsables que han sido conocidos como tales a lo largo de sus trayectorias. Ahorita los tuits que yo vi que los posteó Temoris, no sé si anoche o por la mañana, alguno también vi que citabas, Julio, y pues eran Fernando Velascoarán y Gabriel Cuadrio. Velanzarán, que a partir de ahí yo puse una etiqueta que decía Zopilotearán, pero bueno. Exacto, exacto. Perdón, me salió Velascoarán como el personaje de Marco Taibu. Cuando era activista de la UNAM, lo llamaban Velasburrán. Velasburrán, bueno. Bueno, yo lo había escuchado más bien como Rebusnaurán. ¿Eh? Pero bueno, yo no repetiré directamente esos. No los diremos. No, es incorrecto para un periodista serio. Pretendo serlo. Mira, lo que creo es que de dónde viene, ¿no? Eso es como el primer. Porque la propia Xochitl Galvez me parece que de una manera muy irresponsable le dice, a ver, no, 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 le dio un infarto y posteriormente cayó. Es, es, me parece que una actitud, pues, responsable de una candidata presidencial, lo digo así como muchas veces la hemos criticado por otras cosas, en un contexto que efectivamente, pues, es de dolor y de una situación crítica para su familia. Y, entonces, ese es mi opinión. El segundo aspecto que me parece que tiene que ver con la forma en la que se gestionan situaciones como esta en el sector público, y me refiero en concreto a la posición de la Fiscalía Capitalina, que de inmediato sale a decir que no va a investigar porque falleció por causas naturales de acuerdo a su médico tratante. Este asunto me parece que, primero, es irresponsable en la medida en la que, pues, acababan de pasar unas horas. Había una serie de especulaciones sobre la caída de la estalera y un charco de sangre que se detonaron, sobre todo a partir de quienes cubrían o cubren la fuente policiaca y que no son los mejores referentes de ética, digámoslo así, de ética periodística, y que habían cobrado fuerza a lo largo de la tarde. Entonces, salen a decir, básicamente, que el médico tratante determinó que, pues, murió de causas naturales, sin dar margen o expresar de una manera institucionalmente de manual la comunicación al respecto. Que a mí me parece que debió contener, entre otros elementos, una definición del forense o del médico legista, en su oportunidad, y no salir tan rápido, sino que salir, al menos a decir, hay la convicción o los elementos que nos permiten anticipar que pudo ser una muerte natural, pero estaremos informando sobre las conclusiones del forense. Y, posteriormente, cuando el forense tuviera las conclusiones, pues, emitir la comunicación oficial y evitar toda esta maraña. O sea, creo que hay responsabilidades tanto institucionales como de estos actores que, además, yo diría, son bastante menores. Pero generan ruido. Genera ruido. Arnando Cuellar, ¿tu opinión sobre este tema de la muerte de Urzúa y las insinuaciones o las insidias que se desataron también? Son los sospechosos habituales o los sospechosistas habituales. Pero yo creo que cada día están más degradados en la posibilidad de impacto que puedan tener sus comentarios o sus tuits. Yo incluso creo que todo este movimiento, Marea Rosa, etc., está en un grave predicamento porque Belauzarán es el jilguero preferido, el animador de sus mítines eventuales. Yo creo que tendrían que pensarlo mejor. Destacaría la actitud de Xochitl Galvez, que me parece, como ya lo dijo Arturo, muy responsable. Creo que al final del día hay en ese equipo directivo amplio, en ese equipo asesor, halcones y unas gentes más ponderadas que ya saben que cuando se exceden se les revierte las consecuencias, ¿no? Y que están tratando de convertir a Xochitl en una candidata más creíble y más seria después de que la llevaron con el Papa y salvaron la no gira de Europa, ¿no? Entonces, me parece que ella misma mata las desaforadas, exabruptos, digo, válgase la redundancia, porque los exabruptos siempre son desaforados de estas personas, de estos personajitos, ¿no? Que pues andan a la búsqueda de una chamba y yo creo que queriendo quedar bien, si no con Xochitl, que es probable que no tenga muchas chambas para ofrecer, con Claudio X. González, que probablemente sí les pueda conseguir algunas, ¿no? Entonces, creo que es un incidente absolutamente menor, incluso creo que ni siquiera mete ruido el apresuramiento de la fiscalía y que el hecho de que la propia Xochitl salga y dé sus condolencias y diga que no hay mayor tema, pues los pone en una mayor evidencia, ¿no? Entonces, ahí dejaría las cosas. Y nada más recordar que hay otro asunto de una muerte sospechosa en otro de los muy destacados opositores a este gobierno, que es el abuelo de Carlos Lórez de Mola, el exgobernador yucateco y periodista Carlos Lórez de Mola Medis, que muere en un accidente en Guerrero cuando su auto se desbarranca, y que también se escribió un libro sobre eso a cargo de Rafael Lórez de Mola, su hijo, ¿no? Sí, 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 claro. No solo es Cloutier. Sí, así es, así es. Bien, Temuris Greco, déjame poner esta información referente a que un juez está anunciando que Emilio Lozoya debe seguir cursando su proceso en prisión domiciliaria, no en el reclusorio en el que actualmente está, y ante ello la propia Fiscalía General de la República emite una opinión en la cual dice que quiere dejar muy claro que Emilio N. no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido y solo ha obtenido de jueces y magistrados de la Federación privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados. Se quejan de que los han excluido de pruebas, de que el juez Genaro Alarcón López ha beneficiado injustamente a Lozoya y en concreto se le deja en libertad procesal para que así continúe su juicio. Y dice, según las estimaciones, podría ser que hoy mismo pudiera estar libre Emilio Lozoya. Ya lo sabemos que pueden interponerse una serie todavía de objeciones o argucias, es probable, no lo sabemos, pero por lo pronto esta es la decisión. Y bueno, ¿cómo lo ves, Temoris Greco? Tu micrófono. Tu micrófono. Que, gracias, perdón, que hay un restaurante de las domas que va a recuperar un cliente. Eso está muy bien, van a tener nuevas fiestas. Finalmente, es como bastante cínico que la fiscalía se queje de los privilegios injustos que le están otorgando, que le está otorgando el juez a Lozoya para llevar a cabo su juicio en libertad. Cuando el propio Gersmanero era el que lo mantenía en libertad. y solamente lo mandó al bote cuando se dio cuenta de que Lozoya se estaba volando de él, pasándose la revien en restaurantes de superlujo, de restaurantes que, por cierto, frecuenta la reportera que lo exhibió. Pero, o sea, que digo, no vive de su salario de reportera, yo creo. Pero, bueno, ¿qué le queda ya a la Fiscalía General de la República? O sea, de los grandes casos, con las expectativas que empezó ese sexenio. Gersmanero, pues fue nombrado en lo que, desde mi punto de vista, solamente pudo haber sido un gran pacto de Estado con los poderes anteriores para tratar de protegerse y evitar persecuciones en ese sexenio. Por eso tuvo el voto favorable e indispensable de los partidos de la oposición. Y, bueno, pues empezó con muchas expectativas y no ha hecho absolutamente nada. O sea, es increíble. Además de meter a la cárcel a su ex cuñada y algunas personas ahí relacionadas, ¿qué más ha hecho? Todo el proceso es un conjunto de fracasos épicos de un señor que yo creo que debe estar preocupado, ahora que Claudia Sheinbaum ha dicho que va a mantener las reuniones de seguridad y que va a permitir y que va a pedir que el fiscal general de la República acuda porque pues va a tener que salir de su casa, se va a tener que quitar las pantuflas y la pijama y poner un saco. Entonces yo creo que eso es lo que más le debe estar molestando a Gersmanero del gobierno que viene porque pues parece que va a tener que trabajar o al menos estar en esas reuniones. Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, déjame compartir antes de pedirte tu opinión sobre el tema, estos dos tuits que ha puesto Ricardo Ravello que luego genera mucha polémica aquí en nuestro programa y donde él se presenta, pero ahí lo dice. Dice, el caso Lozoya, la gran farsa, el exdirector de Pemex ya está en libertad, llevará su proceso libre y las acusaciones contra Peña Nieto y las pruebas de la corrupción con Odebrecht, para eso lo trajeron de España, ya no hay corruptos en prisión. Y en un segundo tuit dice, ahora lo que comenta Temoris con esa visión gastronómica abusada, dice, ahora ya podrá comer todos los días pato laqueado a la pequinesa, el combate a la corrupción en este gobierno es pura demagogia, ya no hay nadie en prisión por hechos de corrupción, solo falta que le ofrezcan disculpas públicas. ¿Qué opinas Arturo? Tu micrófono, tu micrófono Arturo. Fíjate que es algo particularmente llamativo porque aquí creo que vale la pena hacer la diferenciación de cuáles son las responsabilidades institucionales porque estamos hablando de un tema de justicia o de varios temas de justicia. Entonces, como han sido temas que el presidente López Obrador ha reivindicado narrativamente, discursivamente en sus declaraciones, pues, en la mañanera a través de los casi cinco años y medio que lleva en el gobierno, cinco años, poco más, y entonces se ha convertido en la figura que asume la responsabilidad sobre estos dos asuntos, pero creo que vale la pena decirlo, hay un altísimo grado de responsabilidad e ineficacia, impericia o inclusive acuerdos poco, pues, inconfesables, en la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertzmane. Como recordaremos, hay toda una polémica grande sobre la forma en la que se intentaron negociar algunos asuntos y me parece que en el caso de Lozoya hay precisamente muchos de los elementos de negociaciones en lo oscurito que no necesariamente llevaron a encontrar o que, mejor dicho, no llevaron a encontrar a responsables más arriba del propio Lozoya y por el contrario los casos se fueron cayendo o se han ido cayendo uno a uno. Yo creo que a estas alturas pues ya es claro que el asunto por ejemplo relacionado con la venta de la planta de fertilizantes pues ya ya fue jurídicamente que hoy en el tema Odebrecht pues tenemos muchas dudas porque evidentemente el caso de fertilizantes estaba relacionado con el asunto Odebrecht. Hay que, no sé si recuerden más o menos pero la idea era que Altos Hornos de México vendió la planta de fertilizantes a Pemex con Emilio Lozoya a un sobreprecio y para compensar a Lozoya por ese pago en demasía le depositó una cantidad esta era la historia a través de una empresa una empresa como intermediaria o decían que era una empresa fachada pero no era una intermediaria una subsidiaria dedicada a la coloquialmente diríamos una empresa de coyotaje para vender mercancías internacionales y a través y a través de esa empresa salieron pagos a Emilio Lozoya o a algunos miembros de su familia esta historia está pues prácticamente desmontada y con ello el asunto Lozoya pues se ha empequeñecido al grado de que bueno pues lo mandan a su casa a seguir litigando ¿dónde está la responsabilidad directa? pues en una fiscalía que fue incapaz de articular un caso sólido como lo fue en el caso de Rosario Robles como lo ha sido en el caso de Juan Collado que son los tres grandes casos de de corrupción que pretendían ser emblemáticos del sexen son caídas que yo me podría animar poco a poco con más convicción a equiparar a lo ocurrido con otros procesos en los que sexenalmente se da un manotazo pero que a final de cuentas termina en nada como fue en la época de Peña Nieto el Baester Gordillo o para quienes son más veteranos pues como la quina y podríamos encontrar muchos a lo largo de los sexenios ¿Quién Arturo? Arnaldo ya sabes que aquí somos mesa de alternancia de temas puedes comentar este que estamos mencionando pero también te quiero pedir tu opinión sobre este hecho hoy Patricia Mercado pues virtualmente dice adiosito a la campaña de Álvarez Maynes y entre otras cosas dice que deja su responsabilidad como coordinadora del programa de gobierno y dice a partir de hoy también dejo de ser vocera de la campaña debido a que hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda y a su vez el propio Álvarez Maynes dice lo siguiente dice lo único que tengo por Patricia Mercado es gratitud es una política íntegra sensata y ejemplar lo nuevo también debe ser tener otra actitud hacia la diversidad de opiniones y capacidad para dialogarlas precisamente por ser como es decidí caminar a su lado y con su ejemplo ¿a qué te suena todo eso Arnoldo? bueno sí quiero combinar ambos temas porque tengo algo que decir sobre el tema de la corrupción y luego me sigo con esto no creas que estoy de rebelde así sin causa y creo que además se relacionan mucho mira es evidente que hay un fracaso total y absoluto en el tema que ha sido digamos el leitmotiv o quizás uno de los planteamientos políticos más claros de Andrés Manuel López Obrador que fue el combate a la corrupción todavía hoy en la mañanera hablaba de eso como lo hace recurrentemente de que ese fue su planteamiento original dicho sobre un solo pie y en pocos segundos y de corrido combatir a la corrupción y que además eso le ha dado fondos para lograr muchas otras cosas en su gobierno pero realmente el combate a la corrupción no ha ocurrido de ninguna forma eficiente o diferente a lo que hacían los gobiernos periodistas yo cuando cuando Arturo mencionó el caso de la quina dije chin mano yo si estoy viejito porque me acordé y pensé que iba a mencionar a Jorge Díaz Serrano que todavía es más atrás ¿no? tenemos que ponernos al día los gobiernos turistas hicieron esto que parece que repitió Gertz que trabajó en esos gobiernos y que el presidente López Obrador le permitió le toleró o estuvo de acuerdo de un asunto emblemático mediático mal trabajado penalmente para dar la sensación de que se estaba haciendo algo en ese tema pero salvo Miguel de la Madrid que hablaba de tuvo que hacer una campaña debido a los excesos de López Portillo hablando de la renovación moral de la sociedad que la que hacía falta era la renovación moral del gobierno porque la sociedad no era tan inmoral pero eso era de la Madrid por eso de la Madrid hizo esa campaña porque le tocó la herencia de López Portillo se vio obligado pero realmente nadie había hecho un énfasis central en el tema de la corrupción y que únicamente como López Obrador que nos entregue una situación igual de insignificante y de simbólica y de frustrante que los gobiernos turistas me pareció un gran fracaso y en ese sentido creo que a Claudia Sheinbaum no le hace falta solo un segundo piso sino el piso sobre unos sótanos bastante mal construidos de esta transformación porque además de que no hubo un ajuste no un ajuste de cuentas podríamos decir una rendición de cuentas de los gobiernos anteriores y sobre todo del anterior inmediato tampoco se nota un combate a la corrupción en el gobierno actual y lo ves evidentemente en el escaso tamaño y peso que tiene la secretaría de la gestión pública y los cambios que ha habido ahí y como se perdió una primera parte por devaneos políticos de la primera titular y luego como el actual titular pues es que su nombre no logro retenerlo es un burócrata que yo creo que no sé que esté haciendo adentro ahí del gobierno pero hay casos de corrupción en este gobierno se ven en las delegaciones estatales en el SAAT en el IMSS etcétera y no dice esta boca es mía entonces tampoco ahí hay una gran eficacia yo no dudo de que el presidente esté convencido de eso pero no está pasando nada abajo absolutamente y esto ya no va a ocurrir en lo que queda este sexenio entonces si es una una obligación un imperativo incluso para profundizar y para y para en su momento tomar una distancia significativa frente a los señalamientos de que es una simple continuidad una tapadera para que el gobierno de Claudia Sheinbaum seguramente ganara las elecciones este logre consolidarse ¿no? y logre tomar su perfil propio ahora bien pues todos los partidos políticos Morena incluido Movimiento Ciudadano creo que sufriendo un desfonde fundamental y mostrando Dante que se le acabaron las cartas bajo la manga que traía para hacer trampa en el pócar y mantenerse vigente y que realmente el partido construido en torno a una voluntad unipersonal de un individuo que además ya ya se ve muy antiguo en sus prácticas y que es totalmente la antítesis de cualquier modernidad como la que aspiran en su discurso pues está está haciendo crisis ¿no? y bueno entiendo perfectamente la decisión que comentas Julio por las candidaturas que están surgiendo ¿no? creo que ya Palazuelos se quedó corto ya parece que Palazuelos es hasta un individuo más potable que las otras designaciones que hemos visto en los últimos días ¿no? mostrando ya esta rebatinga de que a ver quién se deja a ver quién nos acepta a ver quién trae una lanita para hacer una campaña y nos da tres o cuatro votos pero olvidando cualquier visión de plantear una política distinta y por supuesto clausurando en absoluto la tercera vía ¿no? así que Patricia Mercado que hace una política que ha navegado con una imagen de coherencia que se ha cuidado mucho que sin duda establece los mismos acuerdos y negociaciones que otros políticos pero que trate de hacerlo con más pulcritud y cuidando una imagen y un capital que tiene pues sí ya otra vez decidió echarse para atrás frente a lo que está viendo ¿no? aquí en Guanajuato estamos por las mismas ya se filtró la información de que un exdirector de periódico de la organización editorial mexicana que salió de la OEM por corrupción lo cual sí es un exceso absoluto y total va a ser postulado como candidato alcalde de Irapuato por ejemplo por Movimiento Ciudadano ¿no? porque simple y sencillamente salió en pleito con sus socios panistas y ahora quiere desquitarse ¿no? claro bien muy bien Arnoldo gracias Temoris Greco ¿descolgaron los tenis o qué sucede? ¿o ahora la ideología se mide o se mide por el color de los tenis? ¿qué opinas de los nuevos candidatos de Movimiento Ciudadano Sandra Cuevas Alejandra Barrales y Gibran Ramírez Temoris? pues mira lo de lo de Sandra Cuevas vaya despropósito o sea por algo andaba de apestada en todos los partidos y de pronto le dan pues una candidatura de nacida para perder porque no tienen ninguna chance a menos que la que la coloquen en un lugar privilegiado de la lista fluri que estaría o sea con los números que traen que son bastante bajos bastante más bajos de lo que sospechábamos antes del Samuel Saso este pues es es muy poco probable que metan a alguien como ella al al Senado pero este la cosa es pues porque le dan aire ya saben ya ya ha quemado todo lo quemable esa mujer y pues ahora les va a dar o sea si les pica el lomo que no que no se sorprendan ya les picó el lomo a todos los demás Alejandra Barrales pues también por ahí va el Gibran Ramírez pues también es otro revivido Gibran fue un caso a mí yo creo de una popularidad también muy inflada por Ricardo Morreal en la época en que en que Monreal tenía un gran poder como líder del Senado como posible aspirante presidencial de Morena todavía creíble en ley de ese momento Monreal pudo no solamente darle posiciones como esta de la conferencia interamericana de seguridad social en donde pues según las denuncias Gibran y sus amigos en lugar de comportarse como como ejemplos de la de la nueva juventud de izquierda se dedicaron a hincarle el diente como lo hacían los viejos priistas bueno pues le dieron espacio en medios promovido por Monreal también parecía eran eran espacios que estaban pensados para el obradurismo o sea para darle al presidente posiciones en tele en algunos diarios y portales como para que se representaran las posiciones cercanas a la 4T pero de pronto Monreal le va mal y Gibran empieza a atacar al presidente y a la 4T y deja de ser útil en medios de comunicación porque lo querían no por el gran pensamiento de Gibran sino porque representaba a la 4T y ya dejó de hacer entonces ya se había borrado se había desaparecido del mapa Gibran y ahora lo rescatan también pues vamos a ver qué le dan porque también es difícil que le puedan encontrar una posición me preocupan más otros personajes ya mencionado Palazuelos que es un tipo que no solamente le parece muy divertido presumir en videos y en entrevistas que mató a una persona sino que además está ligado a toda la mafia de despojos que ha plagado Tulum y la costa de Caribe de México y es un impresentable pero también encontré otro que todavía no me parece que no se anuncia oficialmente si le van a dar una candidatura o no pero ya un medio que sea político lo menciona como entre el grupo de preistas que están buscando candidaturas en MC que es Mario Moreno Arcos Mario Moreno Arcos que fue el presidente municipal de Chilpancingo a quien el líder de la cámara empresarial local Pioquinto Damián Guato lo acusó de un atentado en el que mataron a la nuera de ese señor hirieron a su hijo y también casi le dan a él y él dijo que el responsable era Mario Moreno Arcos un narco alcalde y lo que encontré hoy que no estaba enterado pero hoy buscan información encontré que ese hombre Mario Moreno Arcos apareció en los Wikileaks en los Guacamaya Leaks en este hackeo documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional y aparece señalado por los militares por la inteligencia militar como integrante del grupo criminal de los rojos eso es un secreto a voces en Guerrero nadie en Guerrero se sorprende de que eligan a Mario Moreno Arcos con los rojos nadie pero lo que no se sabía o lo que yo no conocía en particular era que la propia Secretaría de la Defensa lo tenía ubicado así y ahora ese tipo de personajes quieren ser candidatos de movimientos que a mí no me sorprende que Patricia Mercado diga perdón a mí esto de representar todas las cochinadas que están haciendo perdón yo me voy a mi casa arreglense las como puedan ya no le entro porque porque es o sea cómo vas a defender eso claro te amores bien Arturo permíteme nada más poner aunque ya tocamos el tema nada más quiero agregar este estos tuits mira primero el tuit específico de Pascal Beltrán del Río director del diario Excelsior y conductor del noticiero matutino de imagen en radio dice estimados todos hoy no conduciré el noticiero necesito un día para reflexionar sobre el futuro del periodismo libre ya les informaré a qué conclusiones llegué los abrazo eh tatatatán qué sucede qué sigue no será que no no será que nomás está crudo la especulación y todo el mundo esperando sus conclusiones sí queremos a ver a ver que que nos ilumine que nos ilumine este señor pero mira rápido la especulación la insidia y el intento de construir esa narrativa que les conviene Felipe Calderón aparece y dice ojalá no se trate de reflexionar sobre un atentado específico en contra de tu libertad como periodista Beltrán del Río sé que tu talante democrático no lo permite y al parecer México ya no los permitirá más Felipe Calderón ojalá no sea un atentado contra tu libertad tu talante no lo permite en fin la insidia el soltar la idea de que sí seguramente viene un azucenazo más en camino bueno pero supongamos que es cierto porque está interesante o sea que que sus altos jefes que son empresarios destacados que no son precisamente cuatro teístas le dijeron a Beltrán a ver te está pasando la mano habría que protestar contra el poder corporativo en los medios no contra la presidencia de la república y si esos empresarios sufrieron una insinuación de Jesús Ramírez y le hacen caso pues también estamos frente a que no yo creo que tendrían que asumir su propia responsabilidad pues sí bueno pues por estar trabajando con ellos ganando un buen sueldo durante tanto tiempo y seguramente préstandose a otras consignas yo creo que ahí vamos a ver lo que yo he planteado hemos planteado muchos en estas ocasiones pruebas de que hay esas llamadas telefónicas presiones comidas que hagan que determinados periodistas dejen la conducción de sus espacios o espacios editoriales por escrito yo no conozco hasta este momento a nadie que haya mostrado periodísticamente como periodista que pruebe y diga a mí me citó mi director fulano me dijo que le había hablado del funcionario perengano y que bla 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 nadie absolutamente hasta este momento nada insinuaciones dadas las circunstancias y todo ello sí pero pruebas periodísticas no arturo perdón periodismo libre debería defenderse primero ante sus propios patrones y empleadores si no no sería libre y como no se puede ya entrar en ese terreno es que no existe el tal periodismo libre en esos medios corporativos bueno ahí está ahí está el tema perdón arturo por irrumpir con este tema distrattor no no mira libertad de expresión siempre es un tema relevante y yo creo que muchas veces personalmente yo nunca hago públicas mis mis cuitas profesionales no pero mira justo hoy tuve que ir a contestar una demanda por derecho de réplica que fue concedido este al presidente del instituto electoral de Coahuila a quien hemos venido exhibiendo con diferentes escándalos de corrupción y desaseo en su gestión al frente del organismo con excesos tremendos que bueno en otra oportunidad podremos platicar al respecto este y hubo ahí un desfase en los tiempos de contestación de la réplica entonces va y presenta una demanda pero fíjate no es una demanda para el derecho de réplica es una demanda para que se me sancione entre 500 y 5 mil salarios mínimos conforme a la ley de réplica por no haberla respondido en los tiempos que él considera conforme a la ley debí responder y yo no lo veo más que como un acto de intimidación toda vez que se le dieron todas las facilidades aun cuando su réplica era excesiva tanto en calificativos como en extensión y apenas acababa de entregar el asunto este al juzgado de distrito la contestación de la demanda cuando me llega un notificador de la secretaría de fiscalización del estado de Coahuila que es una secretaría que se dedica pues a la recaudación de impuestos para notificarme que se me va a imponer una multa por un desfase también mínimo este pero que sucede a unos días de haber hecho un reportaje sobre un caso de corrupción que implica a quien ha estado al frente en los últimos meses de de la secretaría de fiscalización o sea como estas coincidencias ¿no? que que se dan en el ámbito y dices bueno está bien se paga y todo pero son son mecanismos permanentes de presión ¿no? que tenemos los periodistas y honestamente creo que uno lo cuenta así de claro ¿no? esto es lo que está pasando asume uno su responsabilidad cuando la tiene pero pero lo dices con claridad o sea yo lo digo con claridad quienes me están presionando me están este tratando de de amedrentar con sus acciones desde las instituciones en las que ocupan pues estamos hablando de Rodrigo Paredes Lozano presidente del Instituto Electoral por un lado y de Javier Herrera este hombre que controla la fiscalización del estado de Coahuila quienes han sido exhibidos en reportajes periodísticos pero no ando con que hay una persona que ¿qué es eso? para tratar de decir o de poner las condiciones para que se diga que hay censura pues hay o no hay hay presión o no hay lo demás es hasta un tema de rigor periodístico este el periodista debe ser riguroso debe ser preciso debe decir me están censurando y es fulano de tal o me están presionando y es por esta razón no andar ahí generando polémicas para para alimentar el debate político electoral Bien Arturo gracias por la reflexión y atentos y además un día de estos vamos a invitar a algún abogado que conozca muy bien el tema de derecho de réplica yo lo leí lo estudié cuando acudí a la conferencia mañanera de prensa por el tema de la sierra de San Miguelito y la verdad es que hay una percepción equivocada de la exigencia de que se tiene que dar derecho de réplica solo porque alguien considera que un tema tratado en un trabajo periodístico le afectó y que tiene el derecho a las expresiones y elucubraciones que quiera el derecho de réplica tiene que estar circunscrito a la réplica específica en el tiempo y en las circunstancias en las que fue mencionado y sin que implique juicios de valor respecto a otras partes del trabajo periodístico en general del medio o la persona a la que se afecta entonces el derecho de réplica puede ser específicamente sobre el tema para desmentirlo de manera categórica y en el tiempo con la duración y de preferencia incluso en el escenario en el que correspondiera cuando yo estudié este tema dije bueno si yo me voy a demandar que se me otorgue el derecho de réplica me tienen que otorgar incluso el uso del podio presidencial porque desde él fue desde el cual se emitió lo que yo estoy replicando no lo hice por otra serie de consideraciones pero hay que tener mucho cuidado y ojalá un buen abogado además de los que tú conozcas en Coahuila Arturo nos ayude a esclarecer estos temas y estar atentos a este tipo de excesos desde el poder la ley de réplica es absolutamente desventajosa para los medios de comunicación o sea son escasísimas las garantías que se dan a los porque al último dices pues a una empresa como Televisa o como esta donde trabaja Pascal pues es un pellizco no es nada pero para quienes realizamos un ejercicio de periodismo independiente y libre ajeno a estas grandes estructuras económicas pues una multa una sanción es devastadora ¿no? entonces creo que es una ley que tiene que revisarse que alguien tendría que poner en la discusión y que yo me parece que es usada a conveniencia de algunos actores políticos cuando pues deciden presionar de algún modo el ejercicio periodístico que les incomoda bien pues vamos adelante gracias Arturo se nos acaba el tiempo nos quedan como 10 minutitos 3 minutitos para cada quien con el tema que desee nos queda pendiente hablar entre otros temas de las broncas internas de Morena de las cerratas de los arrebatos de la iglesia que sigue negociando con el que me han organizado ahora en el Estado de México pero nos quedan 3 4 minutitos Arnoldo por favor en esta parte final pues antes que nada mi solidaridad contigo Arturo y estaremos atentos a lo que pase ahí yo creo que si tus reportajes están fundados es absolutamente impropio e injusto que este personaje público pretenda además de la aclaración que ya le publicaste una sanción económica y si se vería un intento claro de inhibición de silenciamiento del medio de comunicación bueno comentar nada más aparte de eso que me me parece que estamos entrando en una zona más bien ya estamos ahí desde hace tiempo pero se se agudiza cada vez más donde la campaña presidencial que empieza formalmente en marzo pero que hace mucho tiempo que ya inició se va a dirimir en un terreno de lo absolutamente personal y donde el personaje central sigue siendo Andrés Manuel López Obrador es amblocéntrico lo vimos en el discurso hoy de Xochitl en su registro en el INE donde se lanza con muchísimas cuestiones en contra de López Obrador y no plantea una sola una sola idea de por qué está buscando el voto de los mexicanos no vamos a escuchar muchas ideas y también esta sobriedad que Claudia Sheinbaum ha tomado y las dificultades que tiene para que incluso cosas que muy probablemente no le gusten que debe haber muchas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del acompañamiento que hizo desde otro gobierno que fue el de la Ciudad de México y que ideas que puede tener para mejorar las cosas pues tampoco las podrá exhibir porque en este tono polarizante y personal serían retomadas por la oposición para para atundirles y para tratar de dividirlos y además ya el presidente ha mostrado también una excesiva susceptibilidad frente a eso entonces vamos a desperdiciar un tiempo vital para la democracia mexicana que aunque tengamos discrepancia sobre la funcionalidad de esta democracia unos piensen que está amenazada por unas cosas y otros pensamos que está amenazada por otras de todas maneras es la oportunidad para tratar de abordar iluminar quizás no solucionar no se solucionan en el debate público simplemente pero se pueden aportar ideas por los grandes problemas que estamos enfrentando que son reales que son objetivos que nos están deteriorando cada vez más nuestra calidad de vida y que están ahí como el tema de la sequía histórica y la escasez de agua y lo que se viene y la mayor demanda el tema de una ausencia de planeación en ese sentido cuando además estamos están muchos entusiasmados por la atracción de empresas por la situación actual de la globalización o el tema migrante que estará ahí también presente junto con el otro grave de la inseguridad y creo que de eso se va a hablar muy poco porque nada más el tema va a ser López Obrador tiene la culpa de todo o López Obrador no pudo hacer nada porque le entregaron una enorme corrupción con estas dos mujeres que por primera vez contienden pues un poco autoborradas en su protagonismo electoral digo de seguir las cosas como van hasta ahora confío en equivocarme porque no porque están centradas en esa pugna que bueno pues que se marcó así en todo el sexenio por un poco también el diseño de quienes propulsaron la candidatura de Xochitl Galvez que es desde el antilópez obradorismo más claro y sin muchas ideas acerca de lo que quieren para el país bien Arnoldo gracias Temoris por favor la última intervención de esta mesa por favor con el tema que desees oye pues el tema de Julian Assange que es el fundador de Wikileaks un nombre que creó la plataforma mediante la cual cualquier persona podía subir informaciones filtrar informaciones de manera segura sin ser identificada y de esa forma sobre todo en 2010 pero más adelante también conocimos muchísimos crímenes y abusos cometidos por el gobierno de Estados Unidos y por su ejército y la venganza ha sido tremenda ha habido una persecución desde entonces ya son casi 14 años de los cuales pasó 7 años pues recluido en la embajada de Ecuador en Londres y después ya 5 años en una prisión de alta seguridad en una celda de confinamiento en Gran Bretaña y el día de hoy empezó la discusión una audiencia de la alta corte en Londres mañana será el segundo día de la audiencia y los jueces pues es que es el último recurso el último recurso los jueces van a determinar si le permiten a Assange hacer una última apelación para que no la extraditen a Estados Unidos o si por lo contrario lo extraditan de inmediato ha habido muchas personalidades y gente en el mundo que se ha manifestado en defensa de Assange en defensa de la libertad de expresión en defensa de la libertad de denunciar crímenes porque de todos estos crímenes que se han conocido por ejemplo un video tremendo que se hizo en Irak lo grabaron los tripulantes de un helicóptero militar de combate Apache que están dando vueltas encima de un grupo de hombres donde hay dos que son periodistas de Reuters y otras 16 personas que están con ellos en la calle no tienen una actitud de nada no están amenazando al helicóptero no traen armas ni siquiera tratan de esconderse están tranquilos y de pronto el helicóptero los masacra y los mata a todos incluidos los colegas de Reuters este este crimen este crimen brutal se escondió Reuters sospechaba de ello pedía el video que se sabía que el helicóptero había tomado el ejército se lo negó durante varios años hasta que finalmente alguien lo filtró a través de Wikileaks todos los responsables de los crímenes que hemos conocido a través de Wikileaks ninguno de ellos ha sido molestado a nadie lo han investigado mucho menos lo han llevado ante un juez pero Assange lo están pues a punto de extraditarlo a Estados Unidos donde enfrenta cargos por espionaje o sea son 18 cargos que pueden acumular hasta 170 años de prisión por esta gran venganza que quiere ejecutar Estados Unidos contra Assange entonces bueno este es uno de los temas que hemos traído en mundoabierto.info esta semana para quien quiera conocer más y también el caso de cómo en Indonesia acaban de elegir presidente al heredero de un genocidio donde más de un millón de personas en Indonesia que ocurrió hace casi 60 años que fue totalmente impune y que tuvo como el genocidio actual el apoyo de Estados Unidos y de Gran Bretaña y el que acaba de ser electo presidente no fue perpetrador de genocidio era muy joven pero si era el yerno de Sujarto que fue el perpetrador y el que ahora es presidente que es el general Subianto pues fue el comandante de las fuerzas especiales indonesas que cometieron matanzas en Timor del Este en Papua en Nueva Guinea y también contra jóvenes indonesios que se manifestaban contra la dictadura de Sujarto y ahora acaba de ser pues electo presidente con el voto de los jóvenes parece que a la juventud le dio igual lo que había hecho en el pasado le importó más el TikTok y el Instagram del hombre donde aparece acariciando gatitos y bailando y fue electo presidente entonces bueno invito a que visiten mundoabierto.info Muy bien gracias Timoris Arturo Rodríguez por favor para cerrar tu comentario No, no ahorita con todo mi rollo ya coahuilicé acaparé y me anticipé con mis con mis minutos de postrecito nada más pues agradecerles como siempre Julio, Arnoldo y Timoris que siempre es un privilegio estar en la mesa y pues claro a todos los que nos siguen los que están por ahí en el chat comentando para bien y para mal siempre es pues un gusto poder estar aquí y poder tener esa interacción No, al contrario Arturo es un tema de interés nacional de interés colectivo y estamos muy atentos a lo que suceda por allá siempre con respeto a tu trabajo periodístico Arturo, gracias buenas tardes Buenas tardes Arnoldo, gracias buenas tardes Me quedé pensando Julio que de haber ido al podio presidencial lo hubieras hecho como Pancho Villa cuando te sentó en la silla de la isla que se sentía Sí, sí, sí así es Arnoldo Timoris gracias buenas tardes Gracias Julio gracias Arnoldo oye y Arturo un enorme abrazo y mi solidaridad ante este acoso acoso judicial que se da especialmente de manera especialmente intensa en el estado de Coahuila los Moreira ya se mostraron el camino espero que pronto puedas quitarte estas presiones muchas gracias de Mauricio Arnoldo y no les lojes va muy bien y faulense al contrario así es gracias a los chingadas los chingadas los chingadas los chingadas los chingadas perdón perdón no pues así es nos van a desmonetizar si si fuera por eso bienvenida a la desmonetización gracias a los tres un saludo en la próxima semana bueno